para comenzar a utilizar genial y en primer lugar accederemos directamente a su web genial punto l y nos crearemos una cuenta para ello clicaremos en la opción regístrate introduce tu email y una contraseña repetimos la contraseña aceptamos las condiciones de uso y la policía de privacidad y le damos a registrar también puedes iniciar sesión con tus cuentas de facebook linkedin o twitter a continuación podrás seleccionar si te dedicas a la educación a crear contenidos corporativos o a la comunicación en nuestro caso seleccionaremos por ejemplo la opción de educación en este caso educación superior y clicaremos en siguiente en la siguiente pantalla aparecerán diferentes perfiles o roles seleccionó con el que más te identifique y pulse siguiente yo en este caso elegiré profesor una vez completado todos estos pasos ya tendremos nuestra cuenta creada y accederemos directamente al panel principal de genial suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.